Bueno niños, bueno niños, bueno niños, tenía que pasar lo que tenía que pasar y se lo tengo que decir a todos los piperos, se lo tengo que decir a todos los sony, se lo tengo que decir a sony Tonto, tonto, que hay que ser tonto, sois muy tonto, tonto, la habéis cagao, la habéis cagao, niño, la habéis cagao, pero por completo, o habéis caído con todo el equipo Hay que reconocerlo, o habéis caído con todo el equipo Niños, bueno, decíamos, decía que iba a traer consecuencias, la actitud de sony frente a microsoft, estos que pensaban exactamente, que darle la puñeta como lo están haciendo con la compra de activision blizzard Que todo lo están convirtiendo en un circo, el ataque de lloro que está teniendo sony, echándole en cara a microsoft de podrías que no han sucedido y que han cometido la propia sony, como lo de subir de precio, subir los precios Bueno, esto va a traer unas consecuencias, decía yo el otro día, esto va a traer unas consecuencias Entonces, ¿creen que tanto la industria del videojuego como microsoft no le va a pasar ninguna clase de cuenta? No le van a pasar ninguna clase de... no, simplemente no va a pasar absolutamente nada O sea, microsoft, da igual, oye, esta gente no está boicoteando, esta compra no pasa absolutamente nada Bueno, pues niños, tontos que sois muy tontos, os acabáis de quedar nada más ni nada menos que sin el de Elder Scrolls 6 Que es que hay que ser tontos, es que hay que ser inútiles, hay que ser inútiles Elder Scrolls 6 será exclusivo de xbox porque es de tamaño medio según microsoft No, porque es de tamaño medio las pelotas de Phil Spencer O sea, ha dicho Phil Spencer, mira que mi anaconda está harta, que ha tomado por saco Que Sony no nos quiere dejar la compra de Activision Blizzard Pues, yo iba a lanzar mi videojuego en Playstation Yo, yo, particularmente yo, estoy completamente seguro de que el de Elder Scrolls 6 iba a aparecer sí o sí en Playstation Bueno, pues ya está, ya no va a aparecer Tonto, tonto, hay que ser tonto, es que hay que ser tonto Inútiles, que sois unos inútiles Tontos, tontos, os habéis quedado sin el de Elder Scrolls 6 ¿Estáis contentos? ¿Estáis ya contentitos? Oye, Playstation, que a lo mejor con suerte tenéis el Call of Duty Con suerte tenéis el Call of Duty Pero que el de Elder Scrolls, que ya que os olvidáis ya para siempre Y de cualquier videojuego de Bethesda, ahora sí que sí Nunca más ningún videojuego de Bethesda para Playstation Yo creo que los Sonyers le deben de dar un gran aplauso a Jim Chocolate Ryan Oye, lo ha conseguido Le habéis meneado tanto las pelotas a Tito Phil Y al Satya Nadella, que han dicho Ah sí, ah sí Seguid dando por saco con lo de Activision Blizzard Haciendo el ridículo en todo el mundo ¿No estáis todavía intentando boicotear la compra? Que no hay problema, niño Que no hay problema Hasta luego de Elder Scrolls 6 Hasta luego de Elder Scrolls 6 Pringaos Que sois unos pringaos Que es que hay que ser pringaos La compañía describe el próximo título de rol y acciones Mundo abierto de Bethesda como un videojuego de tamaño medio Para justificar que no se lanzará también para Playstation y Nintendo No, no, no Pero que esto no es casualidad, hombre Esto se ha sabido hoy Esto no es casualidad Después de todo lo que está liando Sony Ya tenemos las primeras consecuencias Y ya lo decía yo Decía yo Cuidado, Sony Cuidado, Sony, hombre Que estás jugando con fuego ¿Qué pretendes? ¿Qué te crees? ¿Que no te vas a quemar? Ahora mismo Sony depende Depende completamente de la tecnología Azure de Microsoft Depende completamente Ahora mismo Sony está en manos de Microsoft Prácticamente el 80% de los beneficios de Sony Son por juegos digitales Son por juegos digitales y por cosas en la nube Oye, lo de Azure Precisamente Si Microsoft quiere Arruinaría Pero así Tocando un botón A Sony por completo Pero por completo Lo de Sony ahí todo envalentonado No, no Que seguimos para adelante Nosotros que no queremos que Activision Blizzard Que la compren Que no queremos Que no nos da la gana Que no nos da la gana O acabáis de quedar sin el de Elder Scrolls 6 Algo más Algo más Ya lo tenemos aquí Las claras consecuencias Y a mí me hacen muchas gracias los piperos Y los conformistas Estos cabezones De mierda Porque hay que decirlo De mierda Los tíos Que nada más que están diciendo gilipicheses Acerca de Sony Son cachos de imbéciles Y vosotros os jugáis al FIFA Al Fortnite Al Caludut Y a vosotros da igual la Play Y luego presumida exclusivo Si ni siquiera os lo compráis O bandidos Posers Vagos Que sois unos vagos Que no trabajáis ni a la de tres Anda ya, hombre Anda ya Me vais a contar a mí cuánto Que os acabáis de quedar Sin el de Elder Scrolls 6 Es que esto es todavía más gordo Que lo del Starfield A mí me acuerdo yo Ahí la prensa Y no, no, no El Starfield A lo mejor sale para la Play ¿Os acordáis que casi Se le rompe el cuello Al camaleónico Maletines? Cuando vio que el Starfield Solo iba a aparecer en Xbox Estaba ahí viendo la conferencia Y dice de repente el cuello Se le quedó así Se le dobló Enseguida En cuanto salió en la imagen Que el Starfield Iba a ser exclusivo de Xbox Se le crujó Se le crujó el cuello Se le quedó así Para toda la vida Un genio, eh Un genio el maletines Para toda la vida Se le crujó el cuello Pues ahora niño Ahora no solo el Starfield Sino El más importante de todos El más importante de todos El de Elder Scrolls 6 Exclusivo de Xbox ¿Puede haber alguna exclusividad Más importante Que la del Elder Scroll? Diablo Que no sé Fallout Pues ya está Todo exclusivo de Microsoft ¿Y ahora qué? ¿Qué se pensó? De verdad Cuando Sony estaba pensando En lo de boicotear La compra de Activision Blizzard A Microsoft ¿En qué cojines Estaban pensando? ¿Qué se creían? ¿Que no iba a traer Esos consecuencias? No, no Microsoft Esto no lo va a tener en cuenta Pero vamos a ver Es que en la noticia Estamos viendo a los lados Que me hace mucha gracia Ahora el de The Last of Us Remake A 60 euros El Horizon Forbidden West A 50 Pero es que tenemos El de The Last of Us 2 A 10 euros Menuda basura Por Dios Menuda basura Y aquí tenemos El de Elder Scrolls 6 Que ya está Exclusivo de Xbox Es una de las grandes Grandes noticias del año Tanto queríais jorobar Los de Sony Tanto queríais dar por saco Os acabáis de quedar Sin el de Elder Scrolls 6 Tontos Que sois muy tontos Y esto ya es definitivo Esto lo ha dicho Tito Phil Esto va a Misa Os acabáis de quedar Sin el de Elder Scrolls 6 En videoconsolas Playstation ¿Estáis contentos? ¿Os gustó el Oblivion? Sobre todo y ante todo ¿Os gustó el Skyrim? Bueno pues ya está No lo vais a volver a catar Ahora, algo más Hay que ser tontos Inútiles Estás todo el rato ahí Tirándole piedra Tirándole piedra A una colmena Juego mío La abeja se te van a revelar Van a picarte Van a decir Niño Deja de tirar piedra Deja de tirar piedra Que nos estamos cabreando Deja de tirar piedra Deja de jugar sucio Deja de llorar Que ya los propios de Activision Los propios de Activision Dicen que como hay algún problema más Con la compra de Microsoft Que van a ir a juicio Pero no Xbox ni Microsoft Los mismos de Activision Dicen que ya están hartos Que quieren ir a juicio Para que de una maldita vez Los de Microsoft lo compren Sin que ningún imbécil Se ponga ahí de por medio Quieren ir a juicio Porque saben que todo Es una corruptela nauseabunda De maletines Del amo Lo de siempre La piperomasonería al poder Oye, están los de Activision Los propios de Activision Dicen que como haya más problemas Que van a tomar la iniciativa Y que van a empezar a demandar A denunciar Y que van a ir al juicio Para que esto, hombre Se solucione De la mejor manera posible Pero no que se solucione Sino que le empiecen a dar dinero En cuanto a multas A los de Activision Que estamos perdiendo dinero Que queremos ya que se ejecute Todo Rapidito Que estamos ahora mismo En el purgatorio Que estamos ahora mismo Más que en el purgatorio Estamos en el limbo Así que si alguien Nos quiere seguir jorobando Que vamos a ir a juicio Y a ellos nos van a tener Que indemnizar Por supuesto Eso ya Activision ya ha amenazado Y Microsoft No ha tenido ni que amenazar Microsoft dice Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Esta gente está loca Esta gente está loca Ahora mismo tenemos 500.000 franquicias En nuestras manos Tenemos a Bethesda Entera Que a lo mejor esta gente Se ha olvidado De lo que es Bethesda Pues ya está Vamos a pulsar el botón Vamos a pulsar el botón Ya Phil Spencer No es casualidad Precisamente hoy Anuncia The Elder Scrolls 6 Exclusivo De Xbox Mega bombazo Y esto si que es motivo Para comprarse una Xbox Como es lógico En consolas Solo en Xbox Mega bombazo Y día uno En el Game Pass Esto es un mega bombazo Lo que acaba de ocurrir Este videojuego Como digo Completamente seguro De que salía día uno En la Sony Playstation Estoy completamente seguro Hasta que ya le han terminado De inflar las pelotas Phil Spencer Y ha dicho Che Que ya no sale Que ya no sale en Playstation Que ya no sale Pero fijaos vosotros Que no ha dicho Phil Spencer Ningún otro videojuego De Bethesda No ha dicho Ni tal No, no, no Ha cogido al más importante De todos Ha cogido al más gordo De todos Dice No, no Ya no vamos A andarnos más Con contemplaciones El Elder Scrolls 6 El más esperado El más grande El más popular Vale Pues el Elder Scrolls 6 Che Sony Exclusivo para Xbox Algo más ¿Queréis seguir dando por saco? Nos podemos poner todavía Más farrucos Si queremos Nos podemos poner Más a las malas Si queréis Y ya veréis Que es lo que ocurre Con la tecnología Azure Y como van a partir de ahora Las cosas en la nube Que os van a ir de maravilla Ya no habéis tocado No habéis terminado De inflar las pelotas Que no va a salir De Elder Scrolls 6 Para Playstation Será exclusivo de Xbox Porque es de tamaño medio Según Microsoft Eso del tamaño medio Es mentira Es simplemente un pretexto Para meterle miedo A Sony Decirle Que es por esto Tal y cual Cualquier excusa Pero que Que Sony Que no vamos a sacar El Elder Scrolls 6 En la Playstation ¿Os habéis enterado? ¿Os habéis enterado? ¿Os habéis enterado? Que no vamos a sacar El Elder Scrolls 6 En la Playstation Algo más Ya está A ver ¿Queréis seguir tontitos? ¿No? Vale Si no nos dejáis comprar Con ese dinero Activision Blizzard Los Sonyers ¿Os habéis planteado lo siguiente? ¿Os habéis planteado lo siguiente? ¿Os habéis planteado? ¿Os habéis planteado Que si Microsoft Quería comprar Activision Blizzard Por 70.000 millones de dólares? Por 70.000 millones de dólares Y no pueden comprarla ¿No habéis llegado a la deducción? Que con esos 70.000 millones de dólares Van a hacer otra cosa Ah, que no van a comprar Call of Duty Bueno Con esos 70.000 millones pueden comprar Electronic Arts Ubisoft Warner Sega Capcom Konami Todas juntas Con ese mismo dinero Todas juntas La suma de todas No llegan ni a 70.000 millones ¿Y ahora qué hacemos? ¿No lo habéis planteado? ¿De verdad? ¿No lo habéis planteado? Bueno Pues que como Microsoft No compre Activision Blizzard Que va a tener 70.000 millones de dólares De luz verde Para hacer lo que les dé la gana ¿Pueden comprar Sega? Hombre, por supuesto Sega en valor de mercado ¿Cuánto puede tener de valor? 5.000 millones Konami igual Capcom igual Bandai Namco igual Valen todos muy parecidos Y sobra dinero Para una Ubisoft Para una Warner Para una Electronic Arts Para una Front Software Para una CD Projekt Es que incluso pueden comprar a Take-Two Pueden comprar a Rockstar En Tera Pueden quedarse con el grande Fauto 6 Si les diese la real gana ¿Y ahora qué? ¿También se van a quejar de Monopoly? Si Sony es la única excusa Que ha puesto el Call of Duty ¿Queréis el Call of Duty? Pues lo quedáis ¿Queréis ver sufrir? ¿Queréis ver sufrir? Y a mí me encanta A mí me encanta Ver así a Microsoft A mí me encanta Ver así a Tito Phil ¿Por qué ya se nota Que están enfadados? A mí eso ya me gusta más ¿Os acordáis de Satya Nadella Hace poco, no? Pues che ¿Queréis que compitamos? Pues vamos a competir Sony ¿Queréis que compitamos? Pues vamos a competir Vamos a competir Aquella sonrisilla de Satya Nadella Aquella sonrisilla es esto Aquella sonrisilla es esto The Elder Scrolls 6 El exclusivo de Xbox Es un megabombazo Es el primer guantazo Bien, bien, bien gordo En la cara de Sony Che, que os habéis puesto así de chulos Bueno, ya os habéis quedado Sin el The Elder Scrolls 6 ¿Algo más? ¿Algo más? Y ahora dirán los piperos Que el The Elder Scrolls No es una saga importante No No, hombre El The Elder Scrolls No es una saga importante Hombre, por lo pronto El mayor streamer de España Que se llama Rubio Se hizo grande Jugando el Skyrim Y todos los niños ratas Viéndolo Fijaos vosotros si es importante o no La saga The Elder Scrolls Hombre Coño que si no es importante Madre mía Madre mía Pues nada, niños La noticia Una de las noticias del año Es una de las noticias del año De The Elder Scrolls Totalmente exclusivo de Xbox Porque le han terminado De tocar los cataplines A Satya Nadella Y a Phil Spencer Y fijaos lo que os voy a decir Fijaos lo que os voy a decir Esto no suena a decisión de Phil Spencer Esto no suena a decisión de Phil Spencer Porque no es como coherente Con su manera de pensar Esto no es una decisión de Phil Spencer Lo de que el de Elder Scrolls 6 Sea exclusivo de Xbox Eso a Phil Spencer No le ha dado luz verde Ni ha sido una decisión suya Esto ha sido una decisión directamente De Satya Nadella Esto ha sido una decisión suya Que le habrá dicho Satya Nadella A Phil Spencer Y a los de Xbox Oye De Beceda Del equipo este ¿Cuál es la franquicia más importante? ¿Y cuál es la franquicia Que más vende en Playstation Y la más jugada en Playstation? Hombre, pues Skyrim Esto del de... Ah, vale Pues que no saldrá en Playstation Que no saldrá Y ahí Phil Spencer A ver A ver A ver No hay que ponerse nervioso Que... Y de Satya Nadella Che 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 Que el de Elder Scrolls No sale en Playstation Y ahí Phil Spencer A ver Que hay que pensárselo Che Que no va a salir El de Elder Scrolls 6 En la Playstation Y que no va a salir Ningún videojuego De Microsoft En la Playstation A partir de ahora ¿Ha quedado claro? Esa es una decisión Y tal como le estoy diciendo Seguro que lo ha hecho Es una decisión De Satya Nadella Esto ya no es una decisión Del jefe de Xbox Esta es una decisión Del jefe de Microsoft Estamos hablando De la compra más grande De la historia Entre empresas La compra de Microsoft De Activision Blizzard Que no me van a dejar Comprar esto Que me están poniendo Todas estas trabas Oye Ningún videojuego De Microsoft Va a volver a salir En una videoconsola De Playstation Ninguno El de Elder Scrolls 6 Ya se han quedado sin él ¿Estáis contentos Pipero? ¿Estáis contentos Pseudosonyer Pipero? ¿Estáis contentos Con vuestra Sony Con vuestra Playstation Y con él Y con lo bien Que lo está haciendo Jim Ryan ¿Verdad? ¿Estáis contentos? Bueno, bien Pues mientras estáis contentos Nosotros lo vamos a disfrutar A coste cero En el Game Pass ¿Algo más? ¿Tontos? ¡Tontos! Que sois muy tontos ¡Hala! Os la coméis con papá A comer A comer Rabo de Tito Phil A comer Rabo de Tito Phil Y a comer ahora Rabo de Satia Nadella Que ha hecho una decisión Suya Completamente seguro Instagram De Mariale También el OnlyFans De Mariale Instagram Barra Baja Mariale Y el OnlyFans Es Mariale Y mi canal secundario Que estoy retransmitiendo Muchos partidos Del Mundial Los hispanosamericanos Sassel Barcelona Fútbol Y Deportes Que estéis muy bien Un enorme abrazo Que lo paséis muy bien Con los videojuegos ¡Vámonos! Un enorme abrazo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego